Las autoridades de salud adelantan ciclos de capacitación para prevenir en esta zona del país la enfermedad conocida como encefalitis equina venezolana transmitida a humanos. Sobre lo que se ha adelantado a este respecto, las noticias consultó a esta profesional de la Secretaría Local de Salud. Bueno, la recomendación que siempre se ha hecho también con los casos de dengue, igual son la transmisión de la encefalitis equina también es a través de zancudos. Recordar el lavado de piletas, si no las lavan por lo menos taparlas con anjeos o con tapas planas que no permitan que estos vectores ingresen a hacer postura de huevos. Y eliminación de todos los criaderos posibles que hayan en la vivienda, que estén a la intemperie. Igualmente se ha traído a este profesor universitario de Texas, Estados Unidos, como consultor en este tema, quien ha explicado la labor que adelanta en esta región del país. He colaborado muchos años en estudios aquí en Colombia en la enfermedad de encefalitis, principalmente con la gente del Instituto Nacional de Salud. Y ellos tienen un proyecto aquí para estudiar enfermedad de encefalitis en la gente adentro de la ciudad aquí. Esta investigadora colombiana participa del proyecto y hace parte de un equipo apoyado por el Instituto Nacional de Salud. Barranca Bermeja es un punto muy importante, dado que en el país un punto de casos frecuentes es Barranca Bermeja, que han sido captados por la Secretaría Local de Salud de Barranca Bermeja, en el cual se requiere una vigilancia sentinela constante. Y para apoyar este proceso a través del Instituto Nacional de Salud y con recursos de conciencias, se viene desarrollando este proyecto desde hace cuatro años. Se busca entonces prevenir y controlar la encefalitis equina venezolana en humanos.